Y para los compadres parranderos, Enio Rivas y Emiro Quevedo Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba y olvido al dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde Arrasando estas cadenas tan fuertes Hasta que mi triste vida se acabe He vivido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice Más vale tarde que nunca compadre Y esta es la hermandad merideña Y así lo goza Mangón y Freddy Vélez en Charayave Compadre Amirio Contreras Y sus princesas Marialis y Daniela ¡Bájalo! Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba y olvido al dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirio Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice Y como dice compadre Chayo Más vale tarde que nunca compadre Oye, al de sal de la diente La bailar se ha dicho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!